Bueno, continuamos con más de aquí en Antes de Medianoche y vamos a la Santa Bindiazón con nuestros dos siguientes invitados, porque ya los tenemos con nosotros al doctor Otto Richter desde Santa Cruz. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, un saludo cordial a todo el país que está viendo y escuchando especialmente a la doctora Estrella, agradecido por la entrevista y conocido a su entrevista hoy. Así también está con nosotros el analista político Gavir Villalba, a quien un saludo desde aquí de Arijas para Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y llegar a través de tu medio a tanta gente ahí en Tarija, en Santa Cruz, en La Paz y por supuesto a toda Bolivia. Un gusto, un placer compartir esta noche contigo y con él el invitado. Bueno, hoy es 21F, muchos dicen hay que hablar de la democracia, está más fortalecida, menos fortalecida. ¿Qué pasó el 21F? ¿Qué transición hizo Janine Áñez? ¿Ayudó a lo que es el 21F o más bien deterioró la lucha cívica? ¿Cómo está hoy Santa Cruz? Alguien, un departamento que prácticamente llevó adelante la lucha cívica del 21F respecto a lo que significa lo cívico. Pero si además hay que hablar de la democracia, está claro que también se ve hoy cuestionada por un gobierno que prácticamente ha tenido problemas con elecciones judiciales, desvinculándose completamente del problema, pero generando una crisis institucional y también una crisis económica latente. Vamos con este análisis primeramente con el doctor Otocista, por favor. Yo creo que el 21F marca un antes y un después en la política boliviana. Con su acto, Iván se aprueba una constitución política de Estado que establece con absoluta claridad la posibilidad de una sola preelección. O sea, una preelección continua. Luego, esta gente, en la segunda reflexión de Evo, plantea la necesidad de modificar la constitución para permitir una reflexión definida. Y el pueblo volvió mayoritariamente votar no por esa reforma constitucional. Entonces, el pueblo, el soberano, se expresa diciendo, no queremos que un ciudadano ejerza la presidencia más allá de dos periodos continuos. Esa es la expresión de la voluntad popular. Lamentablemente, a partir de ese momento, empieza una violación grotesca de la constitución a través del supuesto guardián de la constitución que es el Tribunal Constitucional, que luego dicta una sentencia constitucional diciendo que la reelección indefinida es un derecho humano. O sea, una barbaridad inmensa viola la voluntad y la soberanía popular expresada en la curva. Y a partir de ahí empieza, en realidad, una crisis política que hasta el día de hoy hemos salido de ella. Fíjense de qué fruto del desconocimiento del referéndum es que en la elección del 2019 hay un tremendo fraude, hay un levantamiento popular, haya habida de Evo Morales la asunción de Yanine Áñez y sigue violándose la constitución. Porque Yanine, más allá de que no fue golpe, fue un fraude, ella debió convocar a la elección del superlaborador estadio de ser la constitución. Y este Tribunal Constitucional la prorroga a Yanine y prorroga al Parlamento para que haya nuevas invocatorias a elecciones. Y eso se dio por el interés que tenía en su momento de Fernando Canocho de ser el candidato a la presidencia. Porque la teoría de la dignidad de los actos dice que si fue nulo el acto electoral, lo que debió hacerse es repetirse ese acto electoral que se anuló y obviamente como era nula la participación de Evo Morales era darle al marzo judicial para que cambie de binomio el seguir y continuar con las elecciones y no tener la posesión del nuevo gobierno. Pero como Luis Armando quería ser candidato porque quería tener el respaldo de toda la población, entonces necesitaba nueva convocatoria, nuevo proceso electoral y para eso se requería tiempo. Y para tener tiempo necesitaban prorrogar a Yanine y para prorrogar a Yanine necesitaban prorrogar al Parlamento y para que se prorroguen los dos necesitaban la venia del Tribunal Constitucional que también se autoprorroga ahora. Entonces viene en realidad a partir del desconocimiento de los resultados del 21F una crisis política por la violación constante y permanente de la Constitución. Perfecto. Gracias por esa lectura, doctor. Pero hay quienes no tienen esa misma percepción del 21F. ¿Qué dijo Leonardo Losa para entrar ya con el análisis de Gabriel Villalba? Vamos a ver lo que dice el senador Leonardo Losa. Dijo, el pueblo es testigo de lo que pasó el 21F. Pueden tener subversión y se respeta. ¿Saben qué ocurrió desde el 21F hasta el golpe de Estado? Nunca perdimos una elección. No fue error no respetar el resultado del 21F. No fue un error no respetar el 21F. Gabriel Villalba, contigo. Bueno, de hecho, el 21F se presenta la única victoria que tuvo la oposición política al movimiento socialismo en las urnas. Sí, hacemos recordatorio de las participaciones en el movimiento socialismo. Tenemos el 21F una victoria con más del 53%. El 21F una victoria con más del 64%. El 2014 con más del 63%. El 2019 el supuesto fraude, elección anulada. El MAS consiguió en el cómputo final el 47% de los votos. Y el 2020 volvió a ganar el movimiento socialismo con el 55% de los votos. Si hacemos referencia a los procesos de los referéndums, tenemos los referéndums democatorios del 2008, donde el movimiento socialismo logra más del 67% de los votos. La aprobación de la nueva constitución política del Estado del 2009, más del 61%. Y el referéndum, justamente, que se pierde, el único proceso electoral que pierde el movimiento socialismo en el 2016, ya pasaron ocho años y sigue siendo la única bandera que tiene la posición política del movimiento socialismo. El movimiento socialismo pierde este referéndum con el 48,7% de los votos, obteniendo el 48,7% de los votos. Recordar también que la señora Janine Áñez llega a la presidencia del Estado, mediante un golpe al Estado, lo digo categóricamente, igualando el artículo 189 de la constitución política del Estado, y siguientes, y, por supuesto, y respetando, vulnerando el sobramiento general de la Cámara de Senadores, cuando convoca a sus señores, dice, señora, el presidenta no tiene poro, ah, bueno, no tengo poro, igual no más de evento, ¿no? Y la banda presidencial después va por un personero general del ejército de las Cámara de Santos, por todas luces, pues, es la única victoria y el único gobierno que en mucho tiempo tuvo la posición política del movimiento socialismo, y entra por la ventana, ¿no? No ganaron ni el segundo proceso electoral, el proceso de 2019, esa vez de violión, determinada revolución petita, es, sin duda, una revolución, si se quiere, violenta, de toma de un poder, por asalto, no por urnas, no por elección. Y a partir de ello, hay un descontento también de parte de esa generación que participó en aquel denominado 21F, ¿no? Depositamos sus esperanzas en Janine Áñez y Janine Áñez, en lugar de tomar elecciones, la única tarea que tenía, pues, un interés a, digamos, voluntad de los grupos movilizados, y opta por una nueva postulación que, evidentemente, le refiere a todo el capítulo político aglutinado a partir de las movilizaciones de, pues, noviembre del 2019. Es una situación, la 21F, que, más allá del resultado en sí, conviene analizar desde una comunicación política efectiva de una oposición boliviana. Ellos articularon numerosos medios de comunicación, prensa suelita, prensa salarial, prensa televisiva, lo que en algún momento se llamó el trato de la mentira, confluyendo con los fusores gubernamentales oforosos que se tuvo. También, recordemos, una ex-ministra de comunicación que dijo, sí, yo le toqué la pancita, se quería no hacer caso de Zapata, por ejemplo, ¿no? Situaciones comunicacionales que se trabajaron muy bien, de forma muy meticulosa, para finalmente tener como resultado, pues, la reforma del movimiento socialismo de la crisis. Algo que me llama mucho la atención, y tiene de mí las claras que se le dio a alguien muy cercano a los morales, y es que dice, yo, o mejor, no respetar el 20% y no respetar el 20% considera que realmente fue o es un daño a la democracia, más que todo. Para mí la pregunta es, bueno, considerando que posteriormente se opta por la servición constitucional, entendiendo que en Bolivia tenemos un órgano, un sistema de control concentrado, de control de constitucionalidad, entonces se debería haber optado como primera opción por preguntar al Tribunal Constitucional Plurinacional y no hacer por ese referéndum, ¿no? Si en lugar a dudas, fue una situación desconcentrante, para mí sí un error que tiene que ver con, ¿para qué llamas ese referéndum para después no anotar los resultados y después, posteriormente, vas a optar por la vía constitucional de la interpretación constitucional y vas a nuevamente habilitar al candidato a la presidencia y vicepresidencia? Entonces, sin lugar a dudas, es un error del movimiento socialismo, pero confluye múltiples factores, como lo dije, ¿no? El ámbito fundamental de la articulación política, de la comunicación política, muy definitiva de la oposición neoliberal, porque en aquel entonces el testimonio del movimiento socialismo estaba planteada, aplazada y establecida, no tuvo partido político al frente, la única oposición que tenía el movimiento socialismo al frente eran los medios psicomónicos de comunicación, confluidos y convertidos en un partido de oposición como tal. Esa implicancia mediática comunicacional efectiva creo que es la que le da la historia a estos opositores articulados, denominados colectivos cladanos y posgrimas. Muchas gracias, bien arreviada. Quiero retornar con el Dr. Richard, que también cuando uno habla del 2019, repito, es hablar de democracia, es hablar sobre, ya un año preelectoral, prácticamente, y cómo está la oposición. La oposición está más unida, debería estar unida, está más dividida que nunca. Tenemos 11 partidos políticos, de los cuales ya la gente no creen los partidos políticos, no creen organizaciones ciudadanas que sí o sí tienen que alquilar estas siglas para poder postular a elecciones. Y esto lleva prácticamente a comprar con dinero para poder generar cierta viabilidad hacia las elecciones. Repito, 11 partidos, en el movimiento asesorismo, por supuesto, que están prácticamente habilitados de hasta este momento. El doctor oposite un 2019 en cómo se analiza en un año preelectoral la oposición. Para el primer año, el tema es que no dejamos, o no dejamos pasar, por decir, cuando una mentira se repite muchas veces, corre el riesgo de que la gente crea que es verdad. Primero, para convocar un referendo. La pregunta que va a ser sometida, un referendo, que funciona en consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, dice, es constitucional o no es constitucional la pregunta, o sea, que se mandó la pregunta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, sí, o responde la pregunta. Primero, en la línea. Segundo, las elecciones, sea referéndum, o sea, lo que sea, se gana por un voto, si se gana por un voto, si se gana por un voto, si es exactamente lo que sea. Tercer elemento. Decir que es culpa en la prensa, que es la prensa, bueno, una prensa no es la que votamos los ciudadanos, sino los ciudadanos a la curva. Los ciudadanos en el público expresamos nuestra voluntad, y esa es la que cuenta la voluntad del ciudadano. Sencillo. Entonces, se perdió y no se respetó al referéndum, no hay vuelta que darle. Claro, pues todavía te reconozca que es un error no haber reconocido un referéndum, pero obviamente ese y irrespetó al referéndum. Solamente se podía dar que se tenía un Tribunal Constitucional, su liso, impaldejado desde el gobierno, como lo es en la actualidad, así sencillo. Ay, qué mentira, lo volvía. Ahora, ¿de qué más haya ganado la elección? Sí, aquí podemos decirle, pues, porque estaba la gente hampiada de los partidos tradicionales. Sí, la última elección, no, porque ya vine, no sirvió para nada, porque Murillo, y los respiradores, y Murillo, los gases, o cualquier cosa puede decirle. Sí, es sencillo, pero no hay más y ganó. Ahora, vamos de aquí para adelante. La oposición actual es el problema que tenemos. Los partidos de infusión del Parlamento, que son, por momento, la comunidad ciudadana, y creemos que están partidos, no son partidos, hay 10 partidos, no está un partido de gobierno, y ninguno de los dos ha sido capaz, está el momento de presentarle una propuesta de cambio, una propuesta creíble para solucionar la crisis. Entonces, desde la ciudadanía, sí se está gestando aquí mismo. Y lo que deseamos de comprar partido, comprar siglas, yo creo que el principal experto en el mar, que compró la sigla de la Falanja, ¿verdad? O se la regalaron chupan, las truchan, porque le cambiaron el nombre a la Falanja, así que sepamos lo Falanjista, así de sencillo. La Falanja, la Falanja, la guardaron esa resolución más de 10 años, del año 87 con 99, no participa el Magno, una elección, así que, en el que sabe de esa victoria, de cómo apropiarse, y cómo robar siglas y colores el mar. No tenemos que recordar y vamos ya finalizando estas entrevistas con Gabriel y Alba, tal vez hablando de división, hablando de fracturas, el más, una jugna de poder entre Evo Morales y Arce Cachacora, ¿hacia dónde va a llevar toda esta pula de poder en este 2024? El 2024 es un año trascendental, ¿no? 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 Quiero terminar con esto, una crisis en el gobierno de Alcacatacora, una crisis de magnitud como la que has nombrado, ya sea en la economía o ya sea en los hidrocarburos, ¿marcaría algo trascendental en el perfil de Evo Morales? El 2024 es un año trascendental, ¿no? El 2024 es un año trascendental, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa muy larga porque nosotros tenemos el último bloque. ¡Gracias! 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 Gracias!